¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cuánto me queda por hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, lo haré! ¡Iré la semana que viene y cenaré contigo! ¡Te lo prometo! ¡Vendré por ti! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Llámame si me necesitas! ¡Conduce con cuidado, loco! ¡Está bien! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Tomaos un descanso! ¡Y nada de fumar! ¡Adiós! 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 ¡Necesito solo un par de días! ¿Qué te dijo el director? Me negó el permiso dos veces. Pues recurre al guardián Fleming. No es mal tipo. Pero ese no puede hacer nada. ¿Y no hay otro modo? Solo uno. Convencer a la junta de que me dé la libertad provisional. ¡Vamos, muchachos, a trabajar! Se acabó el descanso. Se me está ocurriendo otro plan. ¡Vamos! Con un poco de suerte. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo estoy enamorada de la enseñanza. Claro, y de mí no. Ya empezamos con lo mismo otra vez. Sigo creyendo que unos días de separación... No te molestes. Tienes razón. Yo la llevaré. No te molestes. Dios, por favor. ¿Quieres recoger los envases de la leche y todo esto? Sí. Y si ves alguna galleta, recógela también. Gracias. Señorita. ¿Qué quieres? Dios mío. Ven aquí. Sube al autobús. ¡Niños! ¡Venid enseguida! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Niños, deprisa! ¡Venga! ¡Venga, deprisa! Subirá al autobús. Nos vamos a abrir. Ven aquí. Sube. Y sube. Deprisa. Corre. Vamos a ver. Ven aquí. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, no me falta nadie. Judy. 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 ¡Judy, ¿dónde estás? ¡Judy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿La habéis visto alguno? Se ha ido por allí. Vamos, mía. Os poneros los abrigos y quedaros junto al autobús. Quedaos aquí hasta que yo vuelva. Pase lo que pase, no os mováis de aquí. Esperadme. Vamos, deprisa. ¡Judy! ¿Dónde estás? ¡Judy! ¡Contéstame! Vamos, niños, subir al autobús. Deprisa. Subir todos. Vamos. Arriba. Sentaditos. Y quietos, ¿eh? No os salgáis de ahí. Ahí. No os mováis. ¡Judy! 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 Enseguida vuelvo por ti. ¡Judy! Atención, dos ríos. Patrulla aérea 5, observa humo. Mucho humo. Recibido el informe, Bill. Entendido. Desde el sector 4, seguiré informando. ¿No dijo el Pino que apagaron un fuego en el sector 4? En carretera 20, en carretera 20, cerca de la curva de Alder. Ponme con Walt Fleming, en la prisión del Pino. Creo que dijeron que hiciéramos caso omiso. Así es. Fleming. Hola, Walt. Soy Dan Harder. Hola, Dan. ¿Qué ocurre? ¿Quién llamó para decir que hiciéramos caso omiso de alarma de fuego en la carretera 20? Yo. ¿Hubo fuego? Sí, en una zona muy reducida. Por lo visto ha vuelto a incendiarse. Es imposible. Levanté troncos, miré por los alrededores. Allí no quedó ni una brasa. Yo mismo lo comprobé. Eso te parece a ti. Las pruebas dicen lo contrario. No, no, no. No será el mismo fuego. Es imposible. ¿Por qué no? Llevas aquí el tiempo suficiente para saber que el fuego puede extenderse por un sendero y reavivarse. Debiste dejar vigilancia. Estúpido. ¿A quién iba a dejar? ¿A un preso? ¿Qué diablo le pasa a ese hombre? Él sabe el peligro que representa un incendio forestal. El año pasado perdimos tres hombres. Los Ríos, aquí patrulla aérea 5. Adelante, Bill. Humo muy espeso cerca de la carretera número 20. Junto a la curva de Alder. Es zona de matorrales y árboles. Viento del este más o menos a 15 nudos de velocidad. El equipo de la prisión no apagó el incendio. Repito, no apagó el incendio. ¡Gracias! 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 Así, por las buenas. Como profesionales, lo único que estamos de acuerdo es que los dos queremos ser médicos. ¿Y vais a destruir lo que tenéis? No queda nada. Iremos cada uno por su camino. Hijita, no tienes que dejar a tu marido para empezar de nuevo. Todos empezamos de nuevo cada mañana de nuestras vidas. ¿O creéis que alguien vive de lo que hizo el día anterior? Empezar de nuevo. Es lo que da sal a la vida. Estamos totalmente decididos. No se esfuercen convencernos. Adiós. Algún día le aceptaré ese café. Doctor Bennett. Habla Fleming desde El Pino. Doctor, tengo un hombre con quemaduras. Necesito ayuda. ¿Puede venir cuanto antes? ¿Está consciente? Por el momento sí, pero está entrando en estado de shock. Abríguela bien. Voy para allá. Gracias. ¿Quieres? Gracias. ¡Set myself! ¡Aduas hadas! ¡Aduas hadas! ¡Aduas, la señora! ¡Aduas han dал 바람ilas! ¡Aduas hadas! ¡Maureus! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tienes la carta de que te habló Ted. Gracias Dan. Estarás encantado de dejar la lucha contra el fuego. Sí señor. Yo me quedo hasta que yo acabe con él o él acabe conmigo. A todas las estaciones tenemos un incendio importante en el sector 4, en la curva de Alder. Levantaremos un campamento en el arroyo pedregoso. Todos los aparatos cisterna al sector 4, equipados para arrojar retardantes. ¡Gracias! 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 Alex, por Dios. Habla. ¿Qué quieres que te diga? Aquí llorando no solucionas nada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Reír, sonreír? Estamos tirando nuestras vidas por la ventana. Por lo visto, ese es el precio que estás dispuesta a pagar por trabajar en Los Ángeles. Tú también insistes en hacer lo que quieres. Cuando entraste en la facultad de medicina, acordamos que nos dedicaríamos a la investigación. Pero cuando me gradué, nos íbamos a dedicar a la enseñanza. Lo dije por dar gusto a tu padre. Claro, como en todo, la culpa es de él. ¿Y por qué no? Él es el único culpable de todo esto. Quiere vernos, mejor dicho, verte, de profesores en su facultad de medicina. Eso no es justa, Ares. Claro que no. Sobre todo para mí. Cualquier psiquiatra te diría que tu padre es nuestro verdadero problema. No, no es cierto. ¿Vas a negar que ha influido en ti? No. ¿Y no es él la única razón de que quieras ir a Los Ángeles? No. Te engañas a ti misma. Te engañas a ti misma. ¿Qué ha ocurrido? Judy. Llévatela adentro, por favor. Judy. Judy, ¿dónde estás? ¿Dónde está Judy? Se ha perdido. Vamos, niños. Bajad del coche y entrad en el albergue. ¡Dáos prisa entre todos! Ven, ¿quieres llevar a los niños a la sala de juego? Id a la sala de juego, escondid. ¡Harriet! ¡Harriet! ¿Dónde has dejado a Judy? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Harriet! En la pradera. Se declaró un incendio. No la encontré. La llamé y la llamé. Todo inútil. Tenía que salvar a los otros. La dejé allí y no pude encontrarla. Harriet, ¿qué pradera? ¿Dónde? La del arroyo. Voy a avisar. Trae una mantelita para. ¿Estación de Dos Ríos? Sí, soy Marta Wagner. Hay una niña perdida en la pradera del arroyo. Habla despacio, Marta, y repite eso. Se ha perdido una niña en la pradera del arroyo. Entendido. En la pradera del arroyo. Dos Ríos llamando a patrulla aérea 5. Responde Bill. Patrulla aérea 5, adelante, Ted. Hay una niña perdida en la pradera del arroyo. Vete para allá e infórmanos. Entendido. Así lo haré. Creí que éramos los dos seres más compatibles del mundo. Y somos los más incompatibles. Solo estamos enamorados. Eso es verdad. Pero el amor no lo es todo. Lo hemos averiguado. ¿Qué pasa? Mira. ¿Será peligroso? No lo sé. ¿Llegar al albergue? Puede, pero sea donde sea, habrá quien lo combata. Y víctimas. El doctor necesitará ayuda. ¿Crees que podemos retrasar nuestro divorcio un minuto? Seguro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Un equipo al este y otro al oeste. Tú encárgate del centro. Me reuniré contigo enseguida. ¡Corre! Atención, Bill Clay. Habla Dan Harden. Al tuya, aérea 5. Adelante. ¿Has encontrado a la niña? Todavía no. Sigue buscando. Entendido. El doctor Benes no ha llegado. Ya no puedo esperar más. Envíen a la víctima del fuego al hospital y que alguien se quede con él. Sí, señor. Pase. Hola, Frank. Sílvete. No quiero sentarme. Vengo a hablarle de él. Sea lo que vienes tan bien como tú. Si lo supiera, me lo concedería. Le dije que necesito una semana para encontrar a ese canalla. Deme dos días. Un día. Le juro que le encontraré. Muy bien. ¿Y cómo te arreglarás para que se confiese autor del robo? ¿Le amenazarás con matarle u otra estupidez semejante? Usted no entiende nada de los indios, de nuestras costumbres. No conoce los métodos que el jefe de la tribu tiene para obligar a un hombre a confesar la verdad. ¿Y por qué no te ayudaron los jefes de la tribu mientras esperabas en una mazmorra que te juzgaran? Porque entonces yo no sabía que era ese cerdo quien lo había hecho. Frank, he leído todas las cartas que has escrito a los jefes. Ellos saben tanto como tú. Han tenido mucho tiempo para ayudarte. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Nadie hace nada a menos que le obliguen. Son como los demás. Si quieres que hagan algo tienes que agarrarlo. ¿Y si no puedes? ¡Sí puedo! Veinticuatro horas. Solo pido eso. No debería decírtelo. Cuando viniste el otro día sin que lo supieras, pedí a la junta de la prisión que te concedieran cuarenta y ocho horas de libertad. Se negaron, Frank. Frank, en cierto modo se diría que también yo soy un preso. Frank. Harriet. Harriet, despierta. Hay que llamar al doctor Bennett. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hola, Sam. Hola, Martha. Iba a llamarte ahora. Estoy preocupado. No corremos peligro aquí, Sam. Pero he oído que... Estamos bien. Estoy intentando hablar con el Dr. Bennett y nadie contesta. ¿Qué ha pasado? Una niña se ha perdido en el bosque. Una niña del colegio de Harriet Malloy. Ah, no. ¿Cerca del incendio? No tengo idea. La patrulla forestal está buscándola. ¿Puedo ayudar en algo? Verás, por eso te llamo. He estado tratando de localizar al Dr. Bennett. Harriet está mal. Se ha desmayado. Y nadie contesta al teléfono. Bueno, no te preocupes. El Dr. Bennett siempre deja una nota en la puerta diciendo dónde está. Le encontraré. Gracias, Sam. Hasta luego, Martha. El Dr. ha ido a la prisión del Pino. ¡Eh, Alex! ¡Alex! ¿Qué pasa, Sam? Dios mío, qué alegría de menos. El médico se ha ido a la prisión cuando más falta hace. Me ha llamado Martha para decirme que hay una mujer muy enferma en el albergue. Harriet Ballon, la maestra de primer grado. Iremos nosotros. Me parece que no podréis llegar por la carretera principal a causa del fuego. ¿Hay otro camino? Sí, una carretera secundaria. Oye, Alex, ¿por qué no vienes tú conmigo? Quiero asegurarme de que Martha y los demás están bien. Vale. Peggy, volveré en cuanto pueda. ¿Dónde estarás? A tu lado. Voy contigo. Pero, Peggy, ya has oído lo que Dan ha dicho del fuego. Tienes razón. Puede ser peligroso. Ahora el fuego va apartándose del albergue, pero si cambiara el viento, cualquiera sabe. Peggy, puedes quedarte en mi casa hasta que volvamos. ¡Ale! Soy médico. Adelante, Ted. Habla, Dan. ¿Qué se sabe del albergue Wagner? No corre peligro mientras el viento siga soplando en esta dirección. Gracias, Dan. Corto. ¡Vos! Trae la sierra. Tira ese árbol hacia allá. Marín. Sí. Hacerme más ancho ese cortafuegos. De acuerdo. Volveré al campamento por la carretera 10. Según el último informe, había bastante peligro. Cuidado. Sí. Echaré un vistazo. ¡Vamos! Fuera todo. Que no quede nada que pueda arder. Es el coche del doctor. ¿Está dentro? Sí. Voy por el maletín. Calma. Vendré enseguida a ayudarte. Calma. ¿Qué le pasa? ¿La pierna derecha? Cuidado, doctor. Pronto. No lo sacaremos, verán. Aguante un poco. Así. No, no, no. Un momento. Un momento. No hagas fuerza con la pierna. Deje la muerte. Así. Aguante un poco, doctor. Voy a darle un calmante. Cuidado. Con cuidado. Sujéteme fuerte. Vamos. Cuidado, Sam. La pierna. La pierna. Calma. Bien. Prepárese. Voy a ponerle una inyección. Menos mal que el albergue está cerca. ¿Es grave? Fractura múltiple. Fleming. ¿Cuál? Hola, Dan. El incendio se las trae. No te lo pierdas por nada del mundo. Necesito ayuda. Un momento. Atención, muchachos. Hay un incendio más allá de Silverton. Quiero voluntarios. Vamos para allá. Un equipo de los mejores. Lo necesitamos. De prisa, al camión todos. Vamos. Cargad esto. Ya te dije que había otro medio. ¿Sabes la historia del conde de Montecristo? Ni idea. Un compañero me la contó una vez. Toda entera. Montecristo estaba en prisión y se hizo el muerto. Se metió dentro de un saco y los guardianes se tiraron a la bahía. ¿Y a mí qué? Si te agarra un fuego como este, no deja ni rastro de ti. Creerán que has muerto. Tú te salvas y te da por muerto. ¡Al camión! Resultará. ¡Papá! Gracias a Dios que estáis aquí Acabo de dejar a Harriet No le encuentro el pulso Peggy se ocupará de ella Y yo del doctor ¿El doctor? ¿Qué le ha pasado? Tuve un accidente en el camino al campamento Desde el Pino ¿Está bien? Tiene una pierna rota Cuidado, Marta Sí Baja ya, Alex Cuidado Ya no está el pulso Más fuerte Le daremos un café puro Esto le sentará bien Qué alegría tenerte aquí, esa Gracias, Marta ¿Quieres que te traiga algo? No Eres el hombre mejor del mundo ¿Y el mal fracasado? Dos ríos llamando al campamento Habla Ha llegado el equipo que buscaba a la niña No ha habido suerte Envíalos de nuevo Vale ¿Cómo va todo? Los hombres del Pino y los del aserradero están llegando Bien, Dan Aquí dos ríos corto Hola, Dan Me alegro de verte ¿A dónde vamos? Sigue por ese sendero hasta la zona de contención Busca a Harry Dalbert Es el jefe del sector Bien Él te dirá lo que tenéis que hacer ¡Vamos! ¡Sigan a la caravana! ¡Vamos! Traigo diez hombres, Harry Estupendo Estamos tratando de unir esta línea con la carretera Haremos lo que tú digas ¡Vamos, muchachos! ¡Seguidme! ¿Recuerdas el día que trabajamos en la vía? ¿Cuando el tren paró para tomar agua? ¿Sabrás llegar hasta allí? No me digas que vamos a coger el tren Justo ¡Cuidado, Harry! ¡Harry! ¡Sacáteli ahí! ¡Devantad el árbol, de prisa! ¡Ajítate! ¡Vamos, somos! ¡De prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Tendremos que empezar a desalojar el albergue Ya sólo falta tirar un poco más Aguante ¿Duele mucho? Por fuerte que sea el dolor Siempre es un placer ver trabajar a un buen médico La ortopedia Y la prótesis son mi especialidad Y la investigación, ¿no? Plástico Cerámica Huesos de la cadera Rótulas Canillas Falanges De todo Dime, Alex ¿Qué se siente al curar a un ser real, vivo, como yo? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Te estás culpando de algo que no ha ocurrido todavía Sé que ha ocurrido Judy está muerta Y yo sé que tú estás equivocada Si no, ¿por qué? Aquí tienes a Pan, Kevin Y Gary Rosán Hola Todos los niños que tú has salvado ¿Por qué lloras? No quiero que llores Ay, te queremos mucho Patrulla aérea 5 Llamando al campamento Patrulla aérea 5 Llamando al campamento Sí, Bill Te escucho Habla Acabo de ver la niña perdida En una hondonada Cerca de la pradera del arroyo Pero no puedo aterrizar allí Un momento Están muy cerca del albergue Les avisaré para que tú les vies a donde está la niña Mensaje recibido ¿Diga? Sí Sí, Dan, entiendo Gracias Bill Clay ha encontrado a Judy ¿Dónde está? No lo sé, no lo ha dicho Su helicóptero nos guiará Anda, coge el maletín Puede estar herida Lo estás viendo Ahora duérmete Vamos Échate Así Descansa ¿Oyes? Ahí viene Vamos Lo New York Ahora duérmete ¿Qué? Sí Cuenta bullets ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que estar ahí abajo. Voy a ver. Yo mientras preparo la cuerda. Ahí está. Pobre criatura. Alex, baja tú por ella. Yo trataré de contener las llamas. ¿De acuerdo? Toma, sujeta. Alex, ¿cómo estás? ¡Bien! Sam. ¡Bien! Tranquila. Voy a llevarte con mamá. Échame los brazos al cuello y cógete bien. ¡Ares! ¡Voy a coger la cuerda! ¡Espera! ¡Yo te subiré! ¡No! 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 Debe haber cambiado el viento. Iremos al campamento del arroyo pedregoso. La dejaré en el botiquín de urgencia. Ellos se encargarán de llevarla a la ciudad. Muy bien, Sam, si el viento ha cambiado, el albergue corre peligro. Posiblemente. Yo voy a llamar al jefe de operaciones para decirle que Judy está a salvo. De acuerdo, hasta ahora. ¡Eh, hay alguien ahí! ¿Diga? Sam, Judy está a salvo, gracias a Dios. Verás, están arrojando agua, pero el fuego persiste. Sí, muy bien. No nos moveremos de aquí mientras no nos lo digan. Gracias, Sam. Judy, está con Sammy y Alice en el campamento. Se ha salvado. Se lo diré a Harry. Esto se llama un entabrillado. Es como uno de esos andamios que se ponen alrededor de las casas cuando las echan un remiendo. Buenas noticias. Judy está a salvo. Gracias a Dios. Voy a decirlo. Ya está curado gracias a Sam y a Alice. ¿Y a ti? ¿A mí? Sí, a los dos por volver atrás y ayudarme. Es lo menos que podíamos hacer después de decidir abandonar Silverton. ¿Se os ocurrió alguna vez ejercer aquí? La verdad no. En esta ciudad hay gente muy buena. Los padres de Andy... ¿Podrías decir que este niño tuvo la polio? ¿Cuándo? Lo cogió al cumplir los tres años. Nadie lo diría. No se ve ningún síntoma de atrofia. Siempre va corriendo. Es una recuperación total. Esa recuperación total significó cuatro años de tratamientos. Y cuidados. Muchos cuidados. Es bonito cuidar a la gente. A ti y a Alex os gustaría. A ti y a Alex os gustaría. ¡Eh, muchachos! Vosotros id por ese lado. ¡Ya! Oye, me han dicho que habéis traído a la niña. Enhorabuena, amigo. Sí, tuvimos suerte. El viento ha cambiado de dirección y el fuego de la cresta va avanzando hacia el albergue de Martha Wagner. Tenemos que sacar a esa gente de ayer seguida. Ordené a Bill que los rescatara. ¡Eres un tío estupendo! ¡Hasta luego! ¡Suerte! Patrulla aérea 5 llamando a campamento. Arrojé todo el agua que llevaba y voy hacia el albergue de Martha. Gracias, Bill. ¡Eh, amiguito, mal sitio elegiste para esconderte! ¡Fuego a las gopas! ¡Derribadme! ¡Espera, está subiendo alguien! ¡Fuego a las gopas! ¡Fuego a las gopas! ¡Están mirando! Allá arriba hay mucho viento. Corre peligro. Dios quiera que no le pase nada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nos hemos tomado un descanso. Os lo merecéis. Las compas están ardiendo. Es preciso volarlas. ¿Hay alguien más allá arriba? El jefe del sector, Harry Dalbert. Hacen falta más hombres. ¿Runtarios? Solo más. ¿Bastarán, Teres? Sí, son suficientes. Llevaros, Satchez. Y subiendo al camión. ¿Alguien sabe manejar esto? Tengo un esperto. Alex. ¿Qué? No te preocupes. Dan Harter ha enviado al albergue un helicóptero para que descansen todos. ¿Qué descanso? Le di a Judy un sedante. Se la llevaron a su casa. Estupendo, estupendo. Dan, ¿qué hay de nuevo? Malas noticias. Otro incendio en las afueras de Silverton. Este viento lo arrastrará hasta la ciudad. ¿Y qué pasa con los del albergue? ¿Cuándo podremos sacarlos? Bill Clay ha estado arrojando agua con su helicóptero al oeste. Debe estar aterrizando ahora allí. Los ríos llamando a acampamento. Adelante, por favor. Hola, Ted. Habla, Dan. El fuego ha llegado al límite de la ciudad. ¿Puedes prescindir de parte de tu equipo? Estamos a punto de terminar el plan. ¿Podéis esperar un momento? No mucho. Si ves a Sam, dile que su aserradero está en peligro. Y que estamos haciendo lo que podemos. Que no se preocupe. ¡Puedo reconstruirlo! Solo quiero que saquen a Marta y a los demás del albergue. Eso es lo único que me preocupa. Esto debe haber salgado. Bien, amigo. Fin de trayecto. Bien, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Le dijiste que está cerca? Vienen a rescatarnos. ¿Cómo? El fuego nos tiene incomunicado. Nos sacarán el helicóptero. ¡Gracias! Presiento que es nuestra gran oportunidad. ¡Gracias! Jefe, listos para volarnos. Bien. Parece muy cansado. Yo los llevaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguiré preparando más. ¿Sabrá hacerlo. Sí. He apagado fuegos como este muchas veces. Con Fleming. Prende la mecha. Prende la mecha. No hay más. Prende la mecha. Prende la mecha. Prende la mecha. No hay más. ¿Qué pasa? ¡Fuego! ¡Termin, cuidado! El marín. ¡Larry! ¡Vamos! Aposté... ...y he perdido. ¡Huye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Campamento! ¡Campamento! ¡Estoy en tierra! Bill, soy Dan Harter. ¡Campamento! ¡Campamento! Aquí Patrulla 5... ...me he estrellado... ...una avería en el motor... ¡Campamento! Aquí patrulla cinco. Bill, habla Dan Harter. Repite. A ver... A ver, ya del motor. Sam, acércate. Campamento a Bill. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Qué pasa? Bill se ha estrellado. ¿Qué? ¿Ha dicho dónde? No lo sabe. ¿Hay algún helicóptero cerca? A una hora de aquí. ¿Una hora? ¿Cómo vamos a encontrarlo y rescatar a la gente del albergue? No puedes utilizar la carretera. Está cortado. Dios mío. Si el fuego lo ha cortado, tendremos que atravesar el bosque, ¿verdad? Sí. Necesito mi bulldozer y un camión cisterna. Llévatelo. Sí. ¿Y un vehículo blindado? No lo tengo. Yo lo conseguí. Oiga. Habla Sam Brisbane. Sí. Póngame con mi almacén. Rápido. No, no. Con el aserradero no. Con el almacén. Conectada la línea. A todos los vehículos, cisternas, camiones, preparado. Volvemos a Silverton. Solo puede quedarse el equipo encargado de rematar la operación. Escucha, quiero uno de nuestros coches especiales aquí en un cuarto de hora, entendido detrás del bulldozer. Date prisa. ¿Qué pasa en el albergue? Si sabes conducir bien, ven conmigo. ¿Qué pasa? No, no. Que pasa. ¿Qué pasa? No. 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 En algún lugar situado entre Arroyo Pedregosa y el albergue Buckner. Manden un avión de rescate a buscarlo. ¡Vamos, muchachos! ¡Daos prisa! ¡Todos vivís en Silverton! Dan. Dan. Responde. Habla Fleming. Mala escucha. He perdido a uno de mis hombres. Calmen los dos. Ni al equipo del Pino que venga a rescatarme. Sí, Wall. Lo siento. Enseguida. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas en Silverton? Ven para acá rápido si quieres verlo. ¡No! ¡No! ¡No!moo! Si el helicóptero de Billy va a aterrizar en el albergue, ¿por qué no lo hace este? Es demasiado grande. ¡Ahí, muchachos, sujetad los cables guía antes de que lleguen al suelo! ¡Ahí, muchachos! ¡Todo preparados, tú sales a la cabeza! ¡Iremos derechos al albergue Wagner! ¿Entendido? ¿Todo preparado, muchachos? Sí. ¿Cómo va eso? ¡Muy bien! ¡Ondrés va a echar este cacharro! ¡Adelante, muchachos, y suerte! ¡Muy bien, muchachos, y suerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! El teléfono está cortado. No podemos seguir esperando al helicóptero. Tendremos que salir de aquí solos. Atreversando el pueblo. Hay que intentarlo. Vamos. Doctor, vámonos de aquí. Cuidado ahora, doctor. Ayúdame. Con cuidado. Cuidado. Apoyes el médico. Bien, doctor. No se preocupe. ¡Barta! Ocúpate de que salgan todos. ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Niños, quedaos todos aquí hasta que encuentre a Bobby. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Hay alguien aquí? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Estás a...? ¡Abre la puerta! ¡Abre! Bobby, tesoro. Sé que estás ahí. Por favor, escuche. Soy Marta. Por favor, soy Marta. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Me oyes? Sé que me oyes porque yo te oigo a ti. Puedes oírme, ¿verdad? Sí, señora, la oigo. Entonces abre la puerta. No puedo. ¿Por qué? ¿Hay algo que te lo impide? Tengo miedo. ¿Del humo? Y del fuego. ¿Quieres salir de donde está el humo, verdad? Sí. ¿No tienes miedo de mí? ¿Verdad, cariño? No. Entonces abre la puerta. ¡Bobby! ¡Abre la puerta! ¡Bobby! 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 ¿Dónde estás? ¡Bobby, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en la puerta. ¿Ves el pomo? Sí. Y la barrita que hay en el centro, fíjate bien. Sí. Hay mucho aún. Cuando salgas te sentirás mejor. ¿Puedes coger con dos dedos la barrita que hay en el centro? ¿Así? Sí. Ahora aprieta la barrita y gírala. ¿Así? Niños, con cuidado. Vamos, para arriba. Ahora, arriba. Eso es. Tranquilo, que hay sitio para todos. Hay sitio para todos. Tranquilo. Arriba. Gracias. Así. Vamos, arriba. Vamos, doctor, venga. No se preocupe, doctor. Yo lo subiré. Preparado, ¿eh? Arriba. Cuidado con la pierna. Así. ¿Sabe conducir este cacharro? Sí. Vamos, sígueme. Quiero ir contigo, Sam. No, es demasiado peligroso. Te quiero. Te quiero. No, es demasiado peligroso. No, esounding. Sígueme. Sígueme. Que esable. Si. No, es difícil. downtrodgeons, advance. Gracias. Sin ris踏. ¡Gracias! ¡Sacad los ceobos! ¡Sacadlo! ¡Ayudad a cortar el fuego! ¡Sofocadlo! ¡Sofocadlo! ¡Ahí arriba echad agua a ese montón de madera! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Dale un segundo! ¿Está bien? Se me ha metido sangre en los ojos. ¿Puede andar? ¡La cabeza! Me da vueltas como una peonza. Le agradezco que me haya sacado de allí. ¿Viene del campamento? ¿Me ve usted? ¿Cómo? ¿Que si me ve? No. Solo una sombra. Seguimos luchando contra el fuego. Yo voy al otro lado de la colina. Si le digo por dónde tiene que ir. ¿Podrá ir solo? Lo intentaré. Bien. Continúe recto. ¿Ve lo suficiente? Creo que sí. Escuche, no le pasará nada. Siga todo derecho. Alguien le recogerá. Siga. ¡Vamos! Veo todo negro. ¡Camine! Estoy ciego. Está bien. Usted gana. Y yo pierdo. Ríd. Vive el combate. Veo todo negro. Cilio. Vive el south Son, pare, pare, por favor. ¡Pare! Si paramos, moriremos todos. ¡Rápido, traen las manchas aquí! ¡Rápido, traen las manchas aquí! ¡Pare! ¡Pare! ¡Dóganos! ¡Este hombre está herido! ¡Doctor! Es el piloto del helicóptero. ¡Súbanle al camión! ¿Dónde está el jefe? Marta, ¿dónde está Sam? Sam murió. Abrazado. ¿Estás segura? ¡Volvemos a buscarle! No, es inútil. Yo vi cómo ocurrió. No podríamos pasar. Él nos salvó. Y ahora muerto. Vamos. Hola, doctor. No hable ahora. Pero tengo que saber la verdad. No podemos saber nada hasta que le llevemos al hospital. Hace años que esperaba esta oportunidad. Tuvo que ocurrir el día que recibí esta carta. Cálmese. Y procure no mover la cabeza. ¿Cómo está el doctor? Se ha dormido. Mejor. ¿Sabes qué dijo antes de dormirse? ¿Qué? Que qué bonito sería que hubiera dos médicos jóvenes en Silverton. No pueden pasar a la ciudad. ¿Qué ocurre? Los antifuegos han cortado el camino. Llevamos unos heridos al hospital. El botiquín de urgencia está allí. Vamos, es por allí. Vengan aquí con las mangueras. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Duele, doctor? No. Ve a ayudar a los otros. ¿Estás bien? Ojalá. Le hubiera dicho que sí, esa. Tú y Alex... ...no perdáis la ocasión. ¿Qué pasa? ¡Vill! ¡Vill! ¡Cálmese! Doctor. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿De qué habla? ¡Mi cata! Tenga, tenga. Aquí está. La encontré en el camión. Me alegro de que no te perdieras Creo que rescataste al piloto del helicóptero Así es Eso te valdrá muchos puntos para tu libertad provisional ¿Usted cree? Aún hay fuego que apagar Sí Vengan, necesito toda la ayuda posible Y usted también, doctor Este camión pisterna está cargado de gas Lo quiere arrancar Lo enganché al tractor Llévenselo de aquí Si explota, arderá toda la ciudad ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Va a explotar de un momento otro! ¡Vamos, las mangas! ¡Las mangas! ¡Leprisa! ¡Leprisa! ¡Cuando quiera! ¡Adelante! ¡Doctor! ¡Aléjese! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Va a estallar! ¡Oye, atrás, atrás! ¡No se acerque nadie! ¡No se acerque nadie! ¡No, un herido leve! Doloroso, pero no grave Doloroso Y muy grave Parece que han pasado 100 años desde que salimos de Silverton Y tomamos esa carretera He estado pensando Que con un tratamiento adecuado Bill Clay podría recuperar la vista Y la fractura del doctor necesita cuidados Y Judy sufre intoxicación Necesitará también un tratamiento Y todos estos ¿Y si nos quedáramos aquí? Al menos por una temporada Buena idea Doctor Buleson Necesitamos sus servicios El incendio está controlado Y a punto de extinguirse Bueno, lo pensaré No, lo haré Iré la semana que viene y cenaré contigo Te lo prometo Vendré por ti Hasta pronto Adiós Llámame si me necesitas Conduce con cuidado, loco Eres el hombre mejor del mundo ¿Y el más fracasado? No, no eres un fracasado Eres el hombre mejor del mundo Tú no sepas No sepas No sepas No ¡Gracias!